Resistencia, 39 horas sin colectivos urbanos desde las 9 de la mañana del día de hoy. La medida de fuerza está confirmada desde hoy a las 9 de la mañana hasta las 24 horas del viernes 30 de septiembre. El paro iniciará alrededor de las 9 de la mañana cuando comiencen a concentrar frente a la Municipalidad de Resistencia. Pese a que el freno de actividades afectará exclusivamente a las líneas urbanas, no descartan sumar a las líneas interurbanas. Así que por favor, señora, señor, si va a salir de su casa habrá paro de colectivos. Eso cambia toda la organización de las familias.